Hoy el Ministerio Público terminó, como está terminando ya, está concluyendo la integración de la averiguación previa en torno a estos hechos. Y en el transcurso de las próximas horas van a ser consignados a un juez penal los siete elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Están siendo acusados por el delito de evasión de reos por negligencia. El agente del Ministerio Público encontró los elementos suficientes que acreditan su presunta responsabilidad en los hechos. En la fuga de estas dos personas que se encontraban bajo arraigo a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común, son personas que están siendo investigadas por asaltos en casas de habitación, que es Dorian Zahid Córdoba Álvarez y Carlos Iván Solano Ayala. Son las dos personas que lograron darse la fuga. Y pues ya hoy, hoy en las próximas horas van a ser consignados a un juez penal.